La vida no ha vivido enamorado, pero la vida no ha tenido una ilusión. Quien en la vida por los ojos no ha llorado, quien en la vida no le nace el corazón. Es el amor, es el amor, y es el amor por el que se sigo sacando. Vivo contento, disfrutando de la vida, vivo contento, disfrutando del amor. Vivo contento, viviendo delusiones, vivo contento que me late el corazón. Es el amor, es el amor, es el amor por el que se sigo sacando. Es el amor, es el amor, y es el amor por el que se sigo sacando. ¡Gracias, gracias! En esta vida lo bonito es rejuntarlas, es rejuntarlas junto, junto al corazón. En esta vida lo bonito es no dejarlas, basta que se sigo sacando el amor. Es el amor, es el amor, y es el amor por el que se sigo sacando.